Cariñito ven a mí Quiero pedirte perdón Por lo malo que yo fui Con tu pobre corazón Cariñito ven aquí Quiero que regreses ya Si no vuelves junto a mí Pienso que voy a morir Me importas tú Y nadie más Los días tristes Paso sin ti Me importas tú Y nadie más Quiero tenerte Juntito a mí ¿Descansaste? No Ritmo Juntito a mí Me importas tú Y nadie más Los días tristes Los días tristes Paso sin ti Me importas tú Y nadie más Quiero tenerte Juntito a mí Juntito a mí Juntito a mí